Se trabajará con la técnica de falsos acabados realizando la imitación de una madera sobre un centro de mesa o bandeja de fibrofácil. Los materiales son acrílicos decorativos premium de color tierra siena natural, tierra siena tostada, base acrílica blanco cálido, glaciador acrílico brillante, barniz y diluyente satinado, pinceletas chatas de fibra sintética, trapo de algodón, brocha suavizadora, brocha azotadora y espátula. Dar dos manos de base acrílica color blanco cálido con pincel suave. Preparar la pintura glaciada con una parte de acrílico decorativo premium tierra siena natural, el 50% de glaciador y unas gotitas de agua. Humectar la superficie con una pinceleta y agua. Con otra pinceleta aplicar el color preparado y antes que seque pasar un trapo de algodón retirando pintura en el sentido en que se desea realizar la imitación. Antes que seque suavizar en el mismo sentido, luego en el sentido perpendicular y nuevamente en el sentido inicial con la brocha suavizadora y secar. Preparar el segundo glaciado con acrílico decorativo premium tierra siena natural mezclado con tierra siena tostado. Repetir los pasos anteriores y secar usando secador de cabello. Preparar una veladura con el acrílico decorativo tierra siena tostado, glaciador y mayor cantidad de agua. Aplicar sobre la superficie con pinceleta y azotar en el mismo sentido de la imitación con la brocha correspondiente, creando el grañado de la madera. Secar, secar, proteger el trabajo con tres manos de barniz y diluyente satinado.